¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy tenemos a Ectotron de Transformers festejando el 35 aniversario. Yo soy Hugo y comenzamos. Y ya tenemos aquí nuestro nuevo Transformer. Es nada más y nada menos que Ectotron y que es un Ecto 1. El empaque es sensacional porque es el festejo de los 35 años, tanto de Transformers como de Ghostbusters. Y viene en un empaque totalmente retro. Me gusta mucho porque así fueron las primeras figuras de los Transformers. Venían en un empaque muy muy parecido a este. Incluso vean el detalle del logotipo de Hasduró. Es el que se usaba en esa época. Todo el diseño del arte está muy padre. Tanto Ectotron Transformado como el Ecto 1. Miren aquí está lo que les comentaba. 35 años de Ghostbusters. Y atrás viene el arte original como era en esa época. También aquí se ven los 35 años de Transformers. Y antes venían como una referencia en cuanto a la tarjeta de los poderes del personaje. Aquí nos dice que es un Autobot. Su función es ser un investigador paranormal. Si la vida te cubre con malvavisco derretido, lo lógico es aprender a disfrutarlo. Cuando los cazafantasmas necesitan transportarse a focos de actividad paranormal, resulta útil andar con alguien que sabe utilizar un equipo de Proton. Y pues ya vamos a empezar con el unboxing de Ectotron. Vamos a sacar. Wow, tenemos aquí el Ectotron. El instructivo. Vamos a sacarlo. Y miren, tiene hasta incluido a pegajoso. Todo traslúcido. La escultura está muy padre. Está espectacular el Ecto 1. Vean qué bonito. El detalle de ponerle los luces. Me gusta mucho la cabina. Que se tomaron la molestia de hacerla totalmente transparente para que puedas ver el interior. Eso me gustó muchísimo. Los emblemas están súper bien. Las llantas, cara blanca con los rines. La escalera. Las luces de atrás. Vean las sirenas. También en plástico traslúcido. Toda la parte de arriba de todos estos gadgets que lleva arriba Ecto. Están muy bien logrados. Lo único que le falta es el sonido. Eso estaría increíble. Pero bueno, vamos a empezar a transformarlo. Primero tenemos que quitarle esta parte de aquí. Que es lo que vendría a ser el cañón. La pistola de protones. Luego tenemos que zafar la escalera que viene en un plástico muy, muy suave. Esta la tenemos que quitar de aquí. Y la ponemos para acá. Después tenemos que zafar esta manguerita. Y ahora vamos a ir a la parte inferior. Abrir esta parte de acá. Esta parte de acá. Y jalamos el electromovil. Y ya queda separado. Separamos. Abrir las puertas. Quitamos la parte posterior. De aquí quitamos. Y giramos. Bajamos. Bajamos brazos. Giramos. Bajamos. Subimos aquí. Y cerramos. Hay que abrir la parte de atrás para ponerle los pies. Y ahora vamos a transformar el Proton Pack. Para acá. Y este entra por aquí. Cerramos. La manguerita que la vamos a conectar justo aquí. Y ahora vamos a ponérselo. Ranura que va perfectamente aquí conectada. Y ya queda en la mano. Entonces ya queda listo nuestro Ecto Tron. Con toda la actitud ochentera. Totalmente retro. La escultura es muy parecida a la que se usaba en los ochentas. Y puede quedar perfectamente. Vean el logo de Ecto Tron. Trae estos lentes. Que son los que usan también en la película Los Cazafantasmas. Pues me encantó la idea. El concepto de mezclar Transformers con Ghostbusters. Estaría genial que hicieran lo mismo con tantas franquicias que salieron en el 84. Como vimos, pues pónganos en la descripción. ¿Qué les pareció este Transformer? A mí me encantó muchísimo. Si se les hace ochentero o no. ¿Qué les parece? O sea, yo estoy con la mente fuera de mí porque me encantó. Es uno de los Transformers que más me han gustado. Toda esa nostalgia que está cargada en este personaje. Está increíble. Recuerden, estamos en Juegos Juguetes y Coleccionables. Yo soy Hugo. Y nos vemos en el próximo video de Transformers. Bye. ¡Gracias!